Muy bonita ahí porque nos da como tips y algo así para evitar el consumo de drogas y así, y así como las consecuencias, como por qué se da, por falta de valores, así, y también como para controlar el carácter de uno, así, mediante esa situación, y me ha parecido muy bonita la actividad. Muy bonita y a mí me gusta siempre, y hay muchas cosas como valorarme y otras cosas, y nos hace mucho daño a los cuerpos. Así definieron estos alumnos la actividad realizada este viernes en el Polideportivo de Pérez Celedón para celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Varias organizaciones unieron esfuerzos para luchar e inculcar la prevención contra un problema que merodea a los niños y jóvenes en la zona. Para la trabajadora social del Ministerio de Educación Pública, esta actividad que se realizó por tercera vez tiene una altísima importancia. Es una actividad relevante, recordemos que el abordaje al fenómeno de droga incluye un nivel muy importante que es la prevención. Este es el tercer año que se realiza esta actividad, y la idea es poder mostrarle a los jóvenes cómo tener actividades alternativas, sin el uso o el consumo de drogas. La relevancia está en que ellos puedan tener actividades saludables, mejorar su estilo de vida. El juzgado de violencia también estuvo representado en esta actividad que contó con la presencia de varias delegaciones de escuelas y colegios del Cantón. Venimos a hablarle de las decisiones que son muy importantes de la vida, las decisiones que ellos van a tomar van a tener un efecto en su futuro, entonces eso es básicamente que ellos se lleven de acá, que no todo lo que ellos hacen queda sin verse, sin relacionarse. Entonces nosotros venimos a hacer eso, y a que se lleven esa idea de que nosotros tenemos que ver en un futuro que las decisiones que hacemos ahora son las que van a tomarse más adelante. Los niños y jóvenes recibieron talleres muy valiosos. Formamos parte de aproximadamente más de 20 instituciones, logramos hacer actividades en redes o logramos hacer actividades por medio de instituciones en lo que es la parte del uso indebido de drogas, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Por parte de nosotros, la Municipalidad de Pérez Celedón y la Casa de la Mujer, estamos manejando hoy el día, bueno, el día de hoy, el taller que es emociones. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde el taller de manejo de emociones, que sabemos que en la adolescencia es bastante difícil por toda la situación hormonal y demás, y comprendiendo algunas técnicas, podremos manejarlas bien, ¿verdad?, sin tener que caer en la drogadicción, que lamentablemente eso aleja a las personas de los centros educativos, nos llevan a tomar malas decisiones, embarazos adolescentes, y otros sin fin de problemáticas, ¿verdad?, que quisiéramos evitar a la juventud del cantón. También participó la Unidad Móvil del Patronato Nacional de la Infancia, con dinámicas entretenidas y que calen en los estudiantes. Es, digamos, nosotros utilizamos un método muy lúdico, ¿por qué? Porque es la forma, primero, que lo que ellos aprenden es más fácil, y segundo, porque ellos lo disfrutan más, entonces no es lo mismo que hacer una charla y pararse a hablar todo el rato, los chicos disfrutan mucho haciendo, entonces es una forma de que ellos les van a, lo que se pretende es que ellos manejen ese aprendizaje, ¿verdad?, que les quede, no es solo que se sentaron 15 minutos y nunca les queda nada, entonces jugar es demasiado importante para ellos. Desde el Ministerio de Educación Pública destacaron al máximo estos convivios en pro de la prevención. La convivencia y estos programas son una necesidad, porque a los estudiantes, al igual que al personal docente y administrativo, hay que sacarlo de la monotomía, de la rutina, y de esa presión que genera las aulas, que genera el centro educativo, este es un espacio de esparcimiento, de compartir y de conocerse entre estudiantes, que son las únicas posibilidades que tienen. El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se estableció desde 1987.